Yo que miraba hacia el mar, buscando mi lugar, alcancé un horizonte, lo perdido tú, harta de soportar mi perversa maldad, cuanto más te acercabas, más me iba. Tú eras mi salud, te atrapó en la luz, la avalancha que traje conmigo yo, harto de buscar en ningún lugar, relegando de cualquier cariño. Y una soledad inmensa me alejaba de tu amor y perdiste la paciencia. Ya quiero decirle a ese amor, que la crisis es mi modo, hoy ya todo va mejor, dejen de hacer el bobo, y siento tanto dolor, te extraño de algún modo, ocupa mi corazón, un cielo y un tesoro, hoy me vencí, me rendí, después de tanto tiempo, hoy descubrí mi reír, estaba ahí, adentro voy. Voy, caminando hacia allá, detrás de mi verdad, un precioso lugar, siempre a la espera. No dejes que marchite el tiempo, son lecciones y el amor, es extraño siempre. Piensa en mí, si me fui, era mejor así. No me olvido de ti, sigo aquí, siempre a mí. Mi prisa por vivir, te rescato de mí, hoy me devuelve allí, un recuerdo febril. Siento que fuera así, tan niño para ti, enfermó, me perdí, pagué y lo merecí. Disculpame otra vez, todo regresa, ves, mis ansias de perder, me ganan otra vez. Y una soledad inmensa, me alejaba de tu amor, y perdiste la paciencia. Quiero decirle a ese amor, que la quise a mi modo, todo me va mejor, deje de hacerlo. Y siento tanto dolor, que extraño el amor, ocupa mi corazón, un cielo y un tesoro.